¡Dios mío! ¡Dios mío! Ángela, Ángela. Tremendo. Vos hace un rato dijiste tu edad, así que imagino... Bueno, sos joven para esto, pero lo has visto, amigo obvio, porque nosotros tenemos una cantante que... ¡Sí! ¡Es la bonita! ¡Es la bonita! Y aparte, Ángela, escuchá... Era imposible que no cayera la bolsa. Si vos hablabas, Nicole no hacía... No, yo no. No, yo no, yo no. Podemos evaluar mis épocas de qué hacía, qué cantaba, si querés. Escuchá, ahí está, escuchá, Ángela. ¡Súbile! A ver... ¡Vamos! ¡Escuchá! ¡Qué da! Ahí está, ahí, 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 ahí va. Ahí viene, ahí viene. Déjame soñar a tu lado, no quiero una tarde en soledad. ¡En soledad! Déjame soñar a tu lado, no quiero una tarde en soledad. Sí, ¿sabés qué? Tengo coritos. ¿Qué, qué, 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 Ángela? Sabés que el otro día, en Mujeres, Mujeres del 13, hice el homenaje a Canal 13 y me tocó cantar un fragmento de la canción de Nicole, obvio. ¡En serio! ¿Cómo me perdí ese honor? Y a ver, a ver, a ver, nos regalás un poco. ¡Búscalo! Regálamelo ahora, por fi. Déjame soñar a tu lado, no quiero una tarde en soledad, en soledad. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Bueno, hermoso. No, pero mirá, me habían puesto muy grave, ¿o no? El tono. Sí. ¿No? Sí, vos sabés que yo pensé exactamente lo mismo. De hecho, para cantarla yo, lo subimos un poquito porque hasta a mí me quedaba incómoda. Sí. Vos tenés como un registro para cantar.